Exacto, lo que estuvimos charlando ayer en la filial del Banco Credit Coop en Jujuy es sobre las desigualdades que atraviesan a mujeres y varones a la hora de participar en el mercado de trabajo. Nosotras no tenemos las mismas condiciones a la hora de poder acceder a empleos y eso nos condiciona. Y no tenemos las mismas posibilidades porque generalmente nosotros somos las que estamos a cargo de las actividades no remuneradas en el hogar. Todas las tareas que tienen que ver con las que se hacen en el hogar están a cargo de mujeres y eso nos limita nuestras posibilidades para participar del mercado de trabajo. Solo los mandatos que traemos. Exacto, la construcción de estos roles donde la mujer es la encargada del cuidado, la mujer es la que se tiene que hacer cargo de la casa y el varón es el que tiene que salir a trabajar, es el varón el que tiene que aportar el dinero a su hogar. Y en este modelo de familia donde la mujer es la cuidadora y el varón es el que trae el ingreso, nosotras nos perjudicamos. Cuando queremos salir a trabajar tenemos mayores desigualdades para poder conseguir empleo, muchas veces tenemos tasas de desocupación más altas, nos cuesta insertarnos porque nos cuesta compatibilizar estas dobles de función, de querer ser trabajadoras y estas tareas que hacemos en el hogar. Nos cuesta porque dedicamos muchas horas, las mujeres le dedicamos el doble de tiempo que los varones a estas tareas. En general destinamos más o menos 6 horas en promedio diarias a tareas no remuneradas en el hogar y eso nos limita el tiempo que tenemos para poder participar del mercado de trabajo. Bueno, se supone que la ley de contrato de trabajo habla de que para igual tarea mismo suelo y habla hace muchísimos años, pero aún así no tenemos ningún otro instrumento que nos permita poder resguardarnos para cuando identificamos estas situaciones. No hay un resguardo para la trabajadora, que no ponga en riesgo su puesto de trabajo una vez que lo identifica y lo quiera comunicar. Todavía no existen en la Argentina políticas concretas que apuntale en esta situación. La Argentina en general tiene una diferencia sustancial entre el trabajo que destinamos las mujeres adentro del hogar y el de los varones. Hablábamos que nosotras tenemos en promedio 6 horas y los varones 3. Noa tiene un promedio bastante parecido al nacional, las provincias de Noa es bastante parecido, casi todas, pero quizás en el sur, donde la población femenina es menor que la masculina y por el tipo de actividades económicas que se realizan, las mujeres realizan destinas más horas y están en peores condiciones. ¿En qué hemos avanzado en estos últimos tiempos y en qué estamos quizás estancados o puede haber un retroceso también que sea notorio en esta sociedad argentina? Bueno, hemos avanzado en que las mujeres puedan llegar a participar del mercado de trabajo. Venimos de 30 años donde las tasas de participación han aumentado para las mujeres. Todavía nos queda un trayecto largo porque nuestra tasa de participación es del 50%, la de los varones es del 70%. Pero me parece que lo que viene pasando últimamente es que con los indicadores negativos que hay en el mercado de trabajo, nosotras nos encontramos en peores condiciones. Siempre cuando hay momentos de crisis o de retroceso de la economía, las mujeres nos impacta más. Y esto lo vemos porque tenemos tasas de desocupación más altas, porque la informalidad laboral es más alta para nosotras también. Nosotros estamos alrededor de un 37% de informalidad en el país, las mujeres con un promedio de 35% y los varones con un promedio de 31%. Y la desocupación estamos alrededor del 12% y los varones de un 10%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!